Los seis salones del segundo nivel del Hospital Manuel Mora Valverde de Golfito estarán abrazados con un pasillo 430 metros que le dará seguridad a todas las personas durante una catástrofe. La construcción de la ruta de evacuación se diseñó con la finalidad de que ante la eventualidad de un sismo, incendio u otro evento natural o humano se pueda trabajar en una forma más segura y rápida. Para el doctor André Castillo Barquero, director general del Hospital de Golfito, por el pasillo podrán transitar sillas de ruedas, camillas, equipos de alta complejidad y volúmenes altos de personas en caso de emergencia. Precisó que las rutas con las que cuenta el hospital hasta hoy no son cómodas ni tan espaciosas como las que se requieren, pero para el próximo año se va a contar con esta ruta que les dará seguridad a todos. Durante la construcción habrá algunas incomodidades propias de la obra, pero será para mejorar, dijo el doctor Castillo. La ruta que abrazará al hospital cubrirá los salones de sala de operaciones, pediatría, ginecobstetricia, medicinas, cirugías y observación. Los plazos de entrega indican que para finales de marzo o principios de abril esté lista esta inversión de 240 millones de colones y que estará a la orden de 45 mil personas adscritas a este hospital. La construcción se realizará con paredes contra fuego y cimientos de concreto.